A fin de concientizar a las mujeres michoacanas sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, la Secretaría de Salud del Estado, en conjunto con Monarcas Morelia, realizan diversas acciones de sensibilización en las que participan jugadores del equipo de fútbol. Los futbolistas Rodrigo Salinas, Felipe Rodríguez y Santiago Trelles invitaron a las féminas a que se realicen un chequeo de manera periódica. Es muy importante, es una situación que se vive en todo el país y es importante que las mujeres estén al tanto de la prevención. Es necesario que todas las mujeres a partir de los 40 años se revisen o autoexploren las glándulas mamarias con frecuencia y no olviden realizarse la mastografía anual. Los órdenes explicaron un poquito de lo que es y bueno, invitamos a todas las mujeres que se vengan a revisar por cualquier cosa. El cáncer de mama se detecta a tiempo, en edad temprana es curable. Es una campaña muy importante, yo creo que es importante que todas las mujeres hagan la autoexploración y que vengan a hacerse los exámenes para saber si tienen algún quiste o no y creo que es algo que se debe hacer en todo Morelia para saber las mujeres que tienen su cáncer y prevenirlo de la mejor manera. La Secretaría de Salud y el Club Monarcas Morelia continuarán durante todo el mes de octubre con la campaña de sensibilización para la prevención del cáncer de mama, por lo que se llevará a cabo una serie de acciones en hospitales y clínicas de salud en todo el estado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.